Con su ritmo y su sabor, que te hace bailar, que te hace gozar, aquí están, ellos son Los imparables de la banda orquesta, Centro Musical One Ray, con la dirección de Raúl Flores Nieves Y la fuerza, de Fabi Producciones Musicales, para todo el Perú Melodías con sentimiento, directo al corazón Con cariño, para los hermosos pueblos, en las provincias de Ocruz, Colomnesi, y toda la región Ancás Así, así, a bailar Eso sí Si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez No te equivoques, no te equivoques como yo No hay confianza en el corazón, porque se pierde al amar No hay confianza Eso te digo con razón, porque más tarde vas a llorar Porque más tarde vas a sufrir, no te enamores otra vez No te equivoques como yo 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 Y nos vamos a nuestra linda tierra Recordando en memoria A Dionino Leonardo Reyes A la señora Celia Mercedes de Nastacio Y su hijo, Gomer Leonardo Mercedes Así con sentimiento, pero sin llorar Ay, ay, ay corazón, no te vuelvas a enamorar Porque otra vez te vas a equivocar Y me vas a hacer llorar Ya vamos a guacho A la frutería Elizabeth De Gloria Leonardo Esposo Perijos Gerson, Cristian Y el engreído Jefferson Arriba Juan y corazón ¡Eso sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Así! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Sigue! ¡Otra vueltecita! ¡Así con gusto! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video